¡Suscríbete al canal! No puedo yo caer No puedo descender No puedo yo caer Men, ayúdame a cómo solucionar El que mi alma se está perdiendo aquí Aunque no tengo muchas alternativas Yo sé que todavía no puedo caer Si sabes bien No, no me hagas resolver Que mi adicción es No puedo verte a ver No puedo yo caer Ya bien No puedo descender No puedo yo caer No, no puedo yo caer Ya bien No puedo descender No puedo yo caer 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 No vuelvo a caer No puedo yo caer No puedo descender No puedo yo caer Baby, yo caeré aquí otra vez Porque soy perdido en ese agujero No puedo yo caer No puedo descender No puedo yo caer No, no puedo no